Miguel Palomas Uno de los pilares del levantamiento de pesa de nuestra provincia Participó del campeonato sudamericano y panamericano Quedándose con el título en Uruguay Nos cuenta las sensaciones de ganar este torneo Miguel, felicitaciones, campeón sudamericano, campeón panamericano Sí, muchas gracias, sí, sí, por suerte Cuesta hacer lo que a uno le gusta Hace lo imposible para hacerlo y para viajar El año pasado no pudimos viajar a Perú Y bueno, ahí nos perjudicó mucho Pero bueno, este año lo intentamos, lo probamos Bueno, pudimos viajar Lo que podíamos haber ido Fue por una cuestión económica Que no pudimos conseguir una ayuda Por lo menos pasajes El problema que allá, por ejemplo, el hotel Para tres personas valía 160 dólares Tenemos que tener en cuenta una cosa Que el organizador, en este caso Uruguay El hotel, el hotel argentino Y los atletas se tienen que hospedar en el mismo hotel Donde se hace el torneo ¿Por qué? Porque nosotros, como pertenecemos a la YPF Hay la guada en la que nacen los doping Entonces la guada está hospedada en el mismo hotel Y hay gente que te puede quedar a las 2 de la mañana A golpearte la puerta Y hacerte el orín en el recipiente Para hacerte el doping O en el mismo torneo O antes o después del torneo Así que es muy importante De que nosotros, como atletas Estemos siempre limpios Bien alimentados Un buen entrenamiento Para lograr los objetivos Por el tema del doping Tenemos que tener en cuenta Que en las grandes disciplinas deportivas El doping es esencial Y ahora se viene el Nacional Van a ir muchos sanjuaninos Bueno, como Nacional Sí, somos 12 atletas Dios quiere que podamos dejar los 12 Hasta ahora ninguno tiene problema Ya se están haciendo las notas Para presentar en los colegios Y en los lugares de trabajo Para que los chicos les den el permiso Porque nosotros competimos Viernes, sábado y domingo Las chicas competen el viernes Como Oscar Que es uno de los más livianos Y yo digo Generalmente los más pesados Como Ariel y yo Vamos generalmente el sábado Y ya los más pesados Que son más de 105 kilos Que tenemos un par de chicos A Pablo y a Marcelo Van a recibir el día domingo Tenemos que irnos por lo menos el día martes Porque el viaje tarda 26 horas Son de viaje Llegamos allá más o menos A las 1 de la mañana Porque sale el colectivo Por Andesmar A las 11 de la mañana De las 11 de la noche A las 23 Y llega a las 1 de la mañana Del día Vendría a ser Día jueves En la madrugada Entonces Tenemos que tener por lo menos Un día allá Para relajarnos Y para poder Algar el líquido Acumulado por el viaje La fecha en sí La fecha en sí es 2, 3 y 4 de noviembre En Corrientes Gracias Miguel Y que sea lo mejor No por favor Muchísimas gracias a ustedes Por la mano Miguel Paloma Le contó a las cámaras De Telesol Cómo fue participar Del campeonato Sudamericano Y Panamericano Quedándose con el título Y además Preparación Que van a tener Los atletas sanjuaninos Previo Al Nacional De Corrientes